¿Por qué empezamos con ese video y luego me hablas de Marco Bonilla? No me digas que Marco Bonilla volvió a declarar algo sobre los libros de texto. ¿Tienes algo? Lamentablemente y afortunadamente sí, pero esta declaración sí me hace un poquito más fuerte, ya más delicada. Es hasta inclusive difícil trabajarla en forma de burla y trabajarla en forma de sarcasmo. ¿Quieres verla directo? No, es que, perdón, antes de que nos la muestres, no se me hace delicada, contrario, sí se me hace más como para burla, güey. Es una pendejada, güey. O sea, no. A mí no se me hace ni preocupante, se me hace una tontería, güey. Oye, pero está defendiéndola a la niñez para exponer a la niñez con este tipo de declaración. Mejor vamos a verla y la analizamos, ¿no? Ándale, a ver. Mejor. ¿Qué nos traes, Fernando? Ahí échale mi querido Sammy, ahí el screenshot de la nota. Está calientita, la acaban de promocionar. Dice Marco Bonilla, hace 28 minutos, yo no mando a mis hijos a la escuela para que les enseñen con quién acostarse. ¡Pum! A la escuela, a la primaria. Está hablando de educación básica. ¿Sabes los niños qué es acostarse? Pues, Bonilla está muy preocupado por eso. No, no, pues a mí se me hace de muy, 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 muy delicado. Por eso te digo, no sé cómo. Yo tengo un niño de 7 años, va para segundo de primaria. Este, imagínate decirle, oye, ¿con quién acostarse? ¿Con quién no acostarse? Exactamente. A ese nivel. O sea. Inclusive hasta de quinto, sexto, güey. La desinformación o la pésima educación es quien tiene este morbo en la cabecita. A los niños se les puede hablar, no la quites, por favor. No, no la quites, por favor. Para que se quede un buen ratito ahí. Este, a los niños se les puede hablar de cuestiones reproductivas. ¿Por qué? Porque es parte de su biología y es una formación que van adquiriendo poco a poco. Para niños no se les habla de con quién acostarse, güey. Es que se me hace muy delicado. Eso es lo que trae en la cabeza esta gentecita, güey. Pero se me hace muy delicado. ¿De quién tiene el morbo en la cabeza? ¿Los niños o los adultos? Los adultos. ¿Ve nomás? Los adultos. ¿Y quién la encabeza? Ahora va en contra. No, no, no. Es que me cuesta trabajo inclusive analizarla, discutirla, güey, y digerirla. Simplemente por la palabra con niños. No puedo asociar niños con acostarse. Discúlpame, no puedo. Se me hace demasiado delicado y las palabras del municipal. Así es. Del municipio. Así es. Marco Bonilla, repito, dice, yo no mando a mis hijos a la escuela para que les enseñen con quién acostarse. Eso es lo que Marco Bonilla piensa de la educación sexual, reproductiva, de la información que los chavos, obviamente de una forma cuidada, según van subiendo el grado, van viendo esos temas. Eso es lo que piensa Marco Bonilla en la educación, güey. Oye, pero ya es un tema, en serio, de análisis. Es un tema totalmente, me queda más que claro, político, más que doctrinario, más que educativo. Ya es un tema totalmente político. Y más porque ayer hace unas declaraciones. Ayer o antier hicieron la vespertina. Nuevamente las autoridades de educación, güey, y ya ahí informan, güey, donde 31 estados siempre se acudieron para recibir los libros de texto. Iban a tener un plan B y eso, pero bueno, 31 estados ya participan para recibir los libros de texto, excepto Chihuahua. Pero unado con ese tema de declaraciones, mira, ni pedagógicamente, ni doctrinariamente, ni educativamente, ni en todos los ramos de la educación a nivel nacional o internacional, con expertos, inclusive maestros, padres de familia, se han quejado exponencialmente sobre el tema de los libros de texto. Entonces, ¿cómo lo sustancias con las declaraciones absurdas y pendejas del alcalde? Irresponsables totalmente. Irresponsables, eso, eso, más claro que en el agua, irresponsables. Pero mira, ¿sabes para mí qué es lo más preocupante de estos gobiernos? Que no es nada más político, o sea, es una combinación. Hacen política con su ideología, o sea, si dice esta clase de tonterías, es porque sí piensa eso. Son gente muy, muy cerrada de mente, con una ideología así bien rígida, y obviamente la usan para hacer política y negocio, pero güey, realmente él sí piensa eso. Él sí piensa que una educación sexual en la primaria es decirle a sus hijos con quién acostarse. Es como me decía, fíjate, varias personas cuando prohibió lo de la música, entre ellas, por ejemplo, nuestra compañera Abril Padilla, a la cual le mando un abrazo. Ella me puso en Facebook, licenciado, pero acuérdese que esto nomás es económico. Cuando prohibieron la música ofensiva contra la mujer, reggaetón y corridos tumbados y todo eso. Lo que quiere es recaudar, porque efectivamente al haber una prohibición, le da mangancha al gobierno para que ejecute multas en contra de los conciertos que no van a prohibir. No los prohíben, los traen, que ellos canten y las multan. Entonces, me sé, acuérdese que esto no es económico. Y bueno, ya no seguimos comentando en Facebook, pero yo voy más allá. Desgraciadamente aprovechan para hacer economía con cosas que sí piensan. O sea, este señor Itingo sí piensa que prohibir es una solución, sí es parte de su ideología. Por eso quería ampliar tu comentario. Ahora hablando de los libros de texto, no solo es política, realmente sí piensan ellos. Ellos creen que pueden restringir la educación, embodegar libros, prohibirte música, aislarte, aislar a sus hijos en una burbuja. Ellos sí creen que pueden hacer eso y piensan que cualquier cosita que se toque en la escuela es a lo mejor morbosa. Más delicado. Es erótica, güey. Y no es así, cabrón. O sea, los chavos, a ver, los chavos, vamos a decirlo, se lo voy a decir así muy claramente, si me permites este comentario. Miren, tus hijos se van a enterar de temas de sexualidad, se van a enterar incluso de temas del autismo. ¿Por qué pasaste las imágenes? Exacto, se van a enterar de temas de diversidad de género, etcétera, etcétera. Todos se van a enterar por una sencilla razón, güey. Estamos en una era donde es imposible encerrarlos en una burbuja. A lo mejor en otras épocas era más o menos pensable en encerrar a tus hijos. Ya no se puede, güey. No, no se puede. ¿Por qué? Porque hay miles, literalmente, miles de seres humanos con un dispositivo en sus manos que tiene una cámara que toma video y audio o fotografías, ¿verdad? Y en este dispositivo tú puedes acceder, ¿a cuántos te gustan? Por lo menos unos 10 canales de comunicación. No, fácil. Los básicos son seis. Correo electrónico, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Y hay una aplicación para más chavos que es el Torch, creo. Van siete. Hay siete maneras de que alguien capture información y la mande literalmente a todo el mundo. ¿Sabes cuántas posibilidades hay de que tu hijo se entere de temas delicados? Todas. Todas las posibilidades. Entonces, qué maravillosa oportunidad es que tú puedas en tu casa formar a tus hijos con esa información y que en la escuela haya un profesional de la educación con licenciatura o maestría en pedagogía que también acompaña a tus hijos a manejar esta información. O sea, nomás hay dos sopas. O tus hijos se quedan solo con lo que ven en las redes sociales. O la segunda opción, ven las redes sociales y aparte papás y maestros los forman. Este tipo de personas como Marco Bonilla, al parecer, quiere que sus hijos nada más vean. O nada más se queden con la información que ven en las redes sociales. Pero muy aparte del contexto de los hijos. Totalmente de acuerdo. Excelente el planteamiento. Pero muy aparte de eso, a mí se me dan mucho miedo las declaraciones. Vuelvo a decírtelo. No puedo asociar hijos, niños con la palabra acostarse. Acostarse. ¿Qué defines por acostarse? ¿Tener relaciones sexuales? Pensar en sexo, mujer con mujer, hombre con mujer, hombre con hombre. O sea, a eso determina el presidente el acostarse. Eso es lo que trae en la cabeza de él. Eso es lo que trae en la cabeza de él. Entonces se me hacen muy delicadas las palabras, muy delicadas las declaraciones del alcalde a un mercado que va dirigido, uno al tema educativo y otro al tema de la niñez. Y otra cosa, lo acabas de decir tú muy bien. Dime un fundamento donde los libros vengan especificado eso. No, 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 no. ¿Dónde? ¿Cómo lo justificas, güey? Porque no solo es la palabra acostarse, lo dices tú muy bien. Fíjate, en los libros de texto hablarán de una relación sexual o de un coito con fines reproductivos. Y a lo mejor de pasadita dirán, bueno, pues es normal en una pareja, no sé, no sé, como lo maneje la escuela con mucho cuidado. Obviamente nunca te van a decir con quién te acuestes, cuándo te acuestes, cómo te acuestes. Entonces, o sea, la palabra que usó Bonilla de acostarse va acompañado del con quién acostarse. Dime en qué escuela del pinche país, sea pública o privada. O sea, algún maestro se ha parado frente a un grupo a decirle a los chavos, digan lo que digan los libros, ¿eh? Exacto. ¿Con quién deben acostarse? Nunca, güey. Por eso te digo más que licar. Ahora, otra cosa. Existen, afortunadamente, las barras o colegios, güey, tanto de abogados como de doctores, güey, como de psicólogos, como de sexólogos, güey, como de pedagogos. ¿Cuál se ha posicionado en cuanto a los libros de texto? ¿Cuál? ¿A nivel nacional o local? Ninguna, güey. Para que tuviera los argumentos el alcalde, güey, maléficamente y pendejamente para dar ese tipo de declaración. Para decir esta tontería. A costar. A mí me asusta mucho. Es más, güey, ni nosotros que somos unos pinches barbajanes de lo peor, güey, de inmigrantes. Decimos esa palabra, acostarse. En una sola oración, utilizar niños. Y acostarse, güey, me genera, en serio, mucho sorprendimiento y más lo mocho que es tu alcalde, cabrón. Por eso es mocho. La gente que es mocho es porque trae mucho morbo aquí en la cabeza, güey. Entonces, por eso cualquier cuestión de educación sexual lo ven como morbo. Lo ven con morbo. Es increíble. O ya no sé si decirle, ya voy a quitarme de la boca la palabra increíble, güey, porque cada vez que no termina sorprendernos, güey. Es más, nunca había escuchado unas declaraciones tan absurdas y babosas como las que acaba de decir el alcalde. Enligar niños con acostarse. Híjole la chingada, güey. No, madre. Bueno. 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 Bueno.